No es que lo rechamos, es que es absolutamente incierto. Pero no solo eso, ¿cómo se puede hablar de un oligopolio en una subasta donde hay veintitantos o treinta participantes? Cualquier negocio de infraestructuras en un país que no es grande como España está gestionado por no tantas compañías. ¿Qué pasa en el mercado de las telecomunicaciones? ¿Cuántas hay? ¿Cuatro? ¿Qué pasa en el mercado del transporte aéreo? ¿Cuántas hay? Entonces, lo que pasa es que hay una especie de idea de demonizar al sector eléctrico. A mí me gustaría dar un par de datos. Cuando se habla de las inversiones estupendas que hacen otros sectores industriales que yo admiro y vengo de ellos, me parece perfecto, nos olvidamos que el sector eléctrico, pase lo que pase, con crisis o no crisis, todos los años invierte del orden de dos mil millones de euros, que es un tanto por ciento elevadísimo del total de la inversión industrial en España. El sector eléctrico, las cinco compañías de UNESA, entre empleados directos y empleados inducidos, damos trabajo a más de 130.000 personas y unas 10.000 pymes. ¿Cuántos seres han visto ustedes en los periódicos en un momento de crisis? Luego, yo creo que un sector que da el servicio más básico, que es muy eficiente, la prueba es que estamos en muchos países en el mundo, que genera más de 100.000 empleos, que invierte sistemáticamente, yo creo sinceramente que es un sector que alguien tiene que cuidar, que alguien se tiene que dar cuenta que es tan importante como cualquier otro. Y no, sin embargo, sistemáticamente los malos de la película o tal, porque no es cierto. Y si hablamos de oligopolio aquí, porque hay cinco compañías en UNESA, hay otras 40. ¿Qué pasa con las compañías constructoras que se han metido, con toda la razón, en el sistema eléctrico? ¿Qué pasa? Es que yo no lo puedo entender. El por qué este sector tiene que estar bajo una lupa, con un cristal diferente que los demás sectores. Es algo que yo creo que no es bueno para el país, es que no lo es.